Entre otros regalos cool, vean esto, de pollo campero, me mandaron, que marca tan poro de verdad, me mandaron merch, de pollo campero, hay merch, vean esto, pantuflas de pollo campero, no nemen, están increíbles, metes tu pie, donde va el pico, si come tu pata el pollo campero, tu te comes a mis hijos, yo me como a tus pies, vean estos otros, que chilero, pollo campero, no, no, que marca tan bien construida, felicidades, de verdad, felicidades, y fue personalizado, miren, para que compartas con naricita y roques con tus crocs, obvio,